Ya llevamos varias hojitas, bueno el Paul me va ganando Maldomero le está pegando mordidas a el elote Aquí se mueve el estilo huevón Porque hay mucha gente que no usa esto A tu modo, a mi modo Esta es la caída de perlas Y así está fácil Ahí está, échale Tenga compañera, lo voy a decir yo no Y habla a mi abuela doña Doña, doña, doña ¿Dónde vas a decir? Espérame, roja, vale Bájala, hija Que si ella qué, que qué, dices, dile ¿Usted qué? ¿No supo como algo? ¿Por qué no se cocieron? A mí te da la mierda ¿A qué chingados me han que acomodar? ¿Qué onda mi gente? Pues esto va a ser un nuevo video El cual se va a tratar que venimos a cortar elotes Hoy nos tocó tomar unos elotes prestados, ¿verdad Jaimico? Prestados, así es ¿Quién sabe? Bueno, no mentiras Se los regalaron a mi primo Así que vamos a cortar elotes Porque vamos a hacer unos ricos tamalitos en la casa de mi abuela Como Mario ya la conoce, la mamá de mi mamá, mi abuela Josefa Así que ahí les vamos a enseñar todo el proceso de cómo los hace ella y una tía Para ver cómo les salen Así que Aquí me voy a bajar a ver a los plebes que van a cortar siempre, cuáles Así que aquí les mostramos Me acompaña el comandante Jaime Ahorita no habla porque como si pudieron ver el video de Kevin Se asustó y sigue asustado Yo creo que se le fue la tripa al plebe Lo voy a tener que ir a su hogar Paul, Josué, mi primo y otro primo Así que hay que esperarnos ¿Me la pasas? Pasean una mano así Miren aquí andan los plebes Pero Josué, se ponen los moños que están muy chiquitos ¿Te pasa una vialera y los vas echando ahí? No, no, no Mi corta Dile a Josué, dile a Josué ¿Y a dónde querías tú Josué? Para allá, para allá Cuando wem en el año Dile a Jaime como, porque no sabe Olive Bueno, está tan chiquito ¿Qué? No, está tan chiquito Ay Mira mi favor, se está ganando oye dice el jaimico no puedo no le puedo dar vuelta pues como yo fue donde tú dices son muy corrientes los pies de su madre 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 parecen broncos hay los pies finos o que? hay los pies finos mira este voy a sacar aquello a ver pues voy a checar el punto allá va que dice el jaimico? el puro y la pena viene con tres nomás dice que el jaimico no puede no, hiciste que no corte esto porque está muy chiquito no, no le dio vueltas así no pudo y le daba y le daba ¿cómo pues? mejor dijo que está chiquito así que no sirve al primero no ¿cómo se batalla? no te vayas a mochar un dedo paul no te mochamos un dedo ¿que? le quiero mochar el dedo que no que no ir a más Josué ir a más el pincito de captura es guay el palo está muy bueno ay tia Zulema le habla a mi abuelo 2 kilos de manteca si no Pabul, a ver por verlo vamos a pasar a ver ¿qué tío? no está bonito ver que el filo es ese no, así está yo le hago un parejito tú no sabes Pabul, enséñate mira y así lo mandas así a lo mismo no, mira mira, lo que está abajo vamos a poner pelada en el otro pero se ocupan las hojas trae silla de adentro trae silla de adentro mira, en la piernita mira, ahí viene la mexicana yo no me lo voy a ayudar a pelarlo porque yo ahí ya no sé enséñala, enséñala pero yo te voy a enseñar y vas a levantar todo ¿verdad Pabul? para vos no tiene casa mira, ya grábala a mi abuelo mi abuelo también ayuda él le va a quitar los pedos mira, ya llevamos varias hojitas bueno, el Pabul me va ganando el domero le está pegando mordidas a la elote mira pero yo, yo solo lo desquicho agarro, no lo mucho todo mi mamá golleteando cebolla mi mamá golleterísima miren que está allá mi tía está picándole el ramito todos estamos pelando para empezar la preparación vamos a ver mi primera vez en hacer esta noche ahorita les voy a enseñar a mi abuela porque la viejilla se puede arreglar a su vas a ver, tiene que apelar ahorita hay que hacer las cortes y luego me gusta no te preocupes tú los asos a tu gusto ¿qué pasó? ¿me dejó rocha? por ahí anda mi totera con los pericos de mi totero de metiche pegándoles con la escoba déjate lavar la mano del verga ahora sí pángate y ya y no hay horas gente pues sigan a las manos de San Juan por aquí yo me voy a dirigir al super a comprar las cosas que faltan para empezar a hacer la preparación de los celotes gente pues ya llegamos aquí al super de chiquitos el super el único super grande todo aquí bueno hay otro pero este es el más grande a comprar manteca mantequilla y azúcar veníamos según por la mantequilla y eso y salimos hasta con chambritas ¿tú qué? ¿tú qué? ¿cuánto vas a ver? oiga ¿y usted qué? ¿ya no hace nada o qué? ¿por qué amasar? ¿qué va a amasar? por la masa ¿tos tamales? que van a hacer ¿está la tortilla? aquí se mueve el estilo huevón porque hay mucha gente que no usa esto a tu modo a mi modo este me ha caído de perlas oye abuela yo dije que usted no se iba a hacer oye yo le dije pero ¿cómo no va a hacer ahí? ¿cómo le va a hacer mi abuela? ¿dónde está Josué? Josué ¿eh? dile a la gente que va a hacer mi abuela ¿qué? ¿qué va a hacer mi abuela ahorita aquí en el pueblo? va a ser la reina la viejilla la reina de Chilito Sambostura ¿qué es la reina de Chilito Sambostura? ¿qué es la reina de Chilito Sambostura? de los 70 y más ¿de la tercera edad? de la cuarta edad ¿qué es la reina de Chilito Sambostura? quisiera llegar a esa edad dígale abuela mi abuela va a ser la reina yo quiero mucho la reina de la familia ¿qué? ay por Dios miren ahorita vamos a probar estos que hizo mi tía la mamá es la mexicana ¿es la mexicana? ay ya está la mexicana vamos a ver a quién le van a salir más buenos si a mi tía Zulema o a mi tía mira así me gustan los tamalitos a mi chiquito ¿qué por qué nunca habías molido nada? no yo cuando me va acá miran a la me decía ay ven acá estos molinos y ahí lo dejaba y al rato iba por él y ya me lo entregaron en bolsa la primera molida ay está chiquiando al viejo y se te queda viendo no pero paul pusieron la tapadera para que lo tapen para que hay mucho más molido ah levanta la cosa para que esté la tapadera que abuelo ¿cómo están los tamales? tan buenos ¿quiere otro? mexicana dale un tamalo a mi abuelo dice que te salieron bien buenos mamá no me da vergüenza a mi abuela salir sin placa va ¿está me va a ponerme la vergüenza? así no dice que aquí no somos falsas somos la realidad dice que se ríen de mí lo mando a la verga nomás lo mando a la verga nomás ríen de mí ¿a quién está invitando usted? la abuela a mi papá ¿a quién vas a invitar? a su papá pues no quiere venir mi abuela ni se va a acordar ya sé de esto lo que bien se aprende jamás se olvida ¿y a las asaderas? también ¿también? a la papá vamos a poner ahí en el video eh dile a tu abuela que la están persiguiendo los tránsitos chingale a su madre dile imagínate imagínate bueno decide ir a tu abuela con las placas ahí se las encargamos que si no tiene para comprarle unas dinero me sobra dile dinero me sobra te va a pedir para estar a pedir prestado si yo quiero andar así a nadie le importa ah ¿tú así eres guapa va? sí hombre me lo quito con el sombrero ah pues entonces así tienes que ir al recorrido y a dar la corona como una cita de guapa no más guapa oye abuela que tienen que poner una corona al gobierno cual que cochinadilla sí me va a pasar la mina yo creo aparte usted tiene que llevar la corona yo digo no sé hija cochinada como nos queda cuando le dice abuela van a ver el video y van a decir que dijiste que dijiste que dan una cochinada no lo dijiste ya lo dije mire me quedo bien bonita va ¿eh? ¿qué? ¿no me crees que me quedo bien bonita mi tío? oye me quedo bien bonita la masa va me quedo como estrella ahorita ya va a empezar lo bueno la tamalera a ver como nos quedan gente vamos a hacer uno nomás para hacer la franquilla a ver ven con azúcar ya está a ver a ver a ver organícete bien un poquito bien yo nunca le he hecho enrollar no así yo no lo he hecho no yo no lo he hecho no 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 gente mire mi abuela ya se puso de la placa porque le estaba diciendo que la gente iba a poner ahí de que ey se va a parar el tránsito ya no a multar ¿qué es eso? cochiname la mano de masa no de la placa y ya se la uso y ya me la expuso para que me vea la gente guapa pero ya las otras tomas ya me iba a dar sin placa no modo para que me conozcan dos veces pero a mí me duele ¿qué? me duele me duele me duele es que un muchacho que andaba con Martito yo creo que me gustaba mucho que le dijera esa palabra como soy puede entender esta más iba a ser usted ¿eh? esta iba a ser usted ¿y las pulseras? no 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 ¿cuánto tenía que me hacer tamales ahora es duro? ¿cuánto? mucho o sea que los que me regalan se los regalan a ustedes ¿usted los cuantos? no este año me dio me dio su lema me dio la doña la madre de la iglesia ¿y usted? la Betty oye no ¿nunca? no estoy jubilada yo ya y también sabe hacer coricos sabe hacer jamoncillos queso queso y asaderas y pedos nomás 6 y batallosos no era batalloso mi hija tan chiquita ¿y ahorita? no 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 ¿qué? ¿te lavaste las manos? ¿qué? ¿te lavaste las manos? asco abuela ahí está hirviendo abuela va ¿eh? ¿te lavaste? ¿y de aquí a que sigue abuela? ¿de aquí? dijo mi abuelo que los quiere así chiquitos chiquitos porque así vale ya sabes que le dije que nomás le iba a dejar unos 5 y dijo que estaba bien que para él nomás no sabe ni que sea un huevo ¿como dice José? no sabe ni que sea un huevo no me iba a saber hacer tamales no 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 tiene que ser una grande o no suponía que la maja voy a empezar uno pues no 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 mira a ver ¿se lo escucharon? ven esta ¿y esta cara yo? no no hacerlo así así yo tampoco he hecho nada así ¿cómo? así con los dos así abuelo al revés así 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 es que la vas a poner la otra porque estaba chiquita mira mira la vas a doblar sí y la vas a poner otra huesa pero no sea no te da miedo para mal en lo estilo finaloa así mira le doblas así y luego para acá otra y otra otra si te puedo mi amor mar 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 sí dos cucharadas así mira si me si no tu suegra te enseña y antes que me critiquen no sé es para un tamalero pero yo me equivoque un poco un poco más mira, mira, mira no, después lo vas a hacer para atrás ya que esté hecho, lo vas a hacer para atrás ya que lo doblan no, hazle más háblale, doblan, doblan de aquí para acá hay un poco más te pásalo a otra otra está más chico que la pata de mi abuela ojalá ojalá este tamal está más chico que la pata de mi abuela abuela no sirvió que muy bien ya lo va entendiendo ahora si ya me dan ganas de comer tamales gracias mira si no me han grabado este lo hiciste este ya no me va a salir ese problema si te va a salir como no la práctica el baúl ya no sabe y nosotros vamos a repartirlo esta bien tía? también que me yo te la veo en la loca pero es el ote yo nunca comía mario este que era mi tía la agarra así cada quien tiene su forma de como se te haga más fácil con que te salga el tamales con eso y van a salir un chingo de tamales muchos van a salir a ver si nos alcanzan las hojas no van a alcanzar la hoja no creo y donde venden? no venden? no joder no te voy a dar tía la idea? no a ver ah mira no m son flacos esta flaco no pasa los desvanecitos a ver los desvanecitos son muy poquitos verdad? si esta tiernito ya casi Listo, si le salió, próximamente caro un tamalito de Mayday. Y así está más fácil, no se te doblan la hoja. Bueno pues, próximamente tamales van a poner a la Jessica a cuidar el tamal y van a cuidar el pabul. El pabul ya aprende a hacer tamales porque ya le dijeron cómo, con dos hojas está más fácil. Ya le dijo a la Jessica, porque ella vendía al mercado, ya basta. ¿Y las placas? Aguante. Si, más triste. Mira, mira, a ver, a ver. Amor pero échale más, eso está muy flaco pabul. No se van a llenar. Ahí va la primera ronda, como cuántos irán adentro tía? Unos 60. ¿Y van a salir varios abuela? ¿Varios? Ya vieron, eh? Primera ronda y aquí seguimos, el pabul y todo. ¿Tú vas a hacer uno? Agárralo. 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 Ahí está. Échale. ¿El último tamal? ¿El último tamal quién lo va a hacer? La Jessica. La Jessica. ¿Pues qué le va a sacar paul? Por la madre. Ya no hay nada. Y va a salir otro. Espérate. ¿Cuál? Y no es mentira. Si se come. Mande abuela. Este que lo voy a amarrar. ¿Cuál? Este. Pero es de filialencia. Ah, lo voy a amarrar. No sé nada. ¿Viene esta abuela? Claro que sí. Claro que sí. No sabe. Ahora. ¿Cómo me salieron estas abuelas para hacer la primera vez el envuelto? Muy bien. Es que te gastan 10. Y estos están amarrados porque tienen cólico. Tienen filialencia. No, cólico. Pero esos son para mí. Son poquitos. Nada de tonta abuela. Antes de que digan, hey, hey, a mí no me te pongo ni uno. Así que nomás esos eran para mí. Así que mejor todos parejos. Son personales. Son personalizados. ¿Cómo la ven? Unos iguales cuercos del niño. Uh. Abul. Sin palabras. Así que ya la segunda tanda y la última. Salieron dos ollas. Esta y esta. ¿Cómo la ven? Hasta polmoñito, mira. Hey. ¿Cómo la ves? Esta bien, mira. Hey, ¿cómo salieron? ¿Eh? Sí. ¿Están buenos o malos? Están buenos. ¿Y la asadera? La asadera está muy salada. ¿Y qué? Mira, mira. 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 Ah, perrito. ¿Qué más te quedó mi amor los tamales? Sí. Seguramente. A ti. Es que entre todos. Ah, no hice nada yo. Pues no sé tú. No pedí los tamales. Elotes. No hice unos enojas. No te acudió el niño. Ángale pues. Gente, pues. Ya estuvieron la primera tanda de tamales. Aquí vamos a probarlo. A ver qué tal. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile a Paul. ¿Eh? Que si ella qué? Dile. ¿Usted qué? No supo acomodar. No se consigue. Dile. Dile. Dile, dile. ¿Qué? ¿Qué chingados me han que acomodar? No sé que no sabe. No supo. No supo. No supo. Usted tuvo la culpa abuela. No, alguno de estos fue que hizo. ¿Por qué? Ni que tomáramos cuatro de la verdad. Yo no fui. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero si me dejó acomodar uno abuela. Pero uno nomás. Esto es mi papo. Fue poquito porque hayan como seis tamales. Es siete vecinos. Y es siete vecinos. Gente, pues, ya empezamos a poner los tamales en cada bolsa. Calientitos, como pueden ver, miren. Aquí estamos llenando esta hielera. Y aquí en el pavo, miren, todo. Gente, pues, aquí son setenta y cinco bolsitas. Cada bolsita trae dos tamales. Así que aquí ya terminamos de hacer los tamales. Ven, ven para acá, miren. Todos ellos nos ayudaron, ¿eh? Miren, gente, ahí llevamos ya hasta cebollas para los pollos. El mero mero. Y los tamales, gente. Así que ahí están todos. Allá anda el tío Juan, miren. ¿Qué tío? Gracias. A ver si es cierto. Gente, pues, así les voy a finalizar este video. El cual preparamos tamales de elote aquí en la casa de mi abuela Josefa. Pasamos la tarde agradable. Fuimos a cortar los elotes desde cero. No compramos nada. O sea, nomás los ingredientes que se ocupaban. Y, pues, ahí vieron cómo los hicimos. Así que aquí les comparto este video. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por todo el apoyo y puramente. ¡Cortir los tamales! ¡Cortir los tamales! ¡Cortir los tamales!